Buenos días, hoy sí logré despertarme un poco antes de las 6, no precisamente las 5 en punto, pero sí, como a las 5 y 50 Ya hice ejercicio, leí mucho, leí como por una hora este nuevo libro que estoy leyendo que se llama Educated Está muy bueno, es sobre la importancia de estudiar, bueno es como la historia de la escritora, ¿no? Y está demasiado bueno Ahorita voy a ir al supermercado a hacer compras para el restaurante, para acá a la casa Voy a subir vlogs al restaurante y voy a ponerle internet al celular Ya estoy bañadita y todo Ya puedo meter al perro Para sacar la camioneta Bueno, voy a ir sacando la camioneta por mientras Es que al perro hay que meterlo a la casa Con pan, pero como no tenemos pan voy a buscar, ah voy a traer pan también Granola, tal vez con granola se meta Hunter, gordo Papi, no me para bolas este perro Ya voy para la casa, ya dejé las compras y ya subí vlogs La verdad que esto de los vlogs no es algo así nomás Esto requiere tiempo, requiere cariño Entonces el hecho de que vayamos aumentando en vistas y en suscriptores y tal No es algo que se viene de la noche a la mañana Sino que es algo que se requiere un esfuerzo Oigan, he estado como pensando en... Yo digo, coño, ya es hora de que lleguemos a los mil suscriptores Y yo dije, me propuse como esto de llegar a los mil suscriptores antes de mi cumpleaños Que es el 20 de julio Entonces yo dije, vamos a ver si hacemos una dinámica con los chicos Para compartir los vlogs, para que compartan los vlogs Otra gente se va suscribiendo al canal Se va uniendo a la familia y tal Entonces voy a pensarla bien Y luego tal vez en este vlog o en el vlog de mañana Yo les cuento en qué va a consistir toda la dinámica para que lleguemos a los mil suscriptores Y crezcamos más en esta familia Y yo tenga, verdad, un poquito más de motivación para subir los vlogs diarios Obviamente, yo como una persona que vea mis vlogs Yo estoy súper feliz O sea, yo hago esto por... No por la cantidad de personas que lo hacen Sino ya les he dicho el objetivo de estos vlogs Mil, mil veces Mostrarles mi vida real También me ayuda Es como una terapia para mí Tener una seguridad de que puedo mostrarle a la gente como soy realmente mi vida real Y no tengo ningún problema O sea, creo que para esto uno necesita una seguridad Muy, muy hijo de madre Todo el mundo me lo ha dicho Porque cosas de la vida diaria que te lo pedes Normalmente a ti te daría pena Tú las muestras en internet Que básicamente cualquiera lo puede ver Pero a veces siento que me sirve de terapia Que me muestro a mí misma Como que no tengo nada que esconder Una de las cosas que más le pido a Dios en mí Es que me haga una persona muy, muy real Muy real, no exagerada ni nada Entonces siento que estos vlogs me acercan un poquito más A esa persona real que quiero ser Entonces si no es la cantidad de personas Creo que a veces me da miedo Como que vean muchas personas los vlogs Porque yo cuño Es un día más de mi vida Donde yo salía como yo soy en la vida real Y que tanta gente lo haya visto Pero bueno Por eso uno tiene que tenerla bien clara Cuando hace estas cosas Pero pues ahora sí ya me voy para la casa Dios mío ¿Por qué he tenido tanto sueño? Que me dormí Como por dos horas Pero así muerta Y yo estaba aquí Dios mío, me toqué despertar Y me despertaba y me volvía Pero era como un sueño Como cuando uno no se puede levantar A las cuatro de la mañana Así que se le parece imposible levantarse Que horrible Yo no entiendo por qué Tal vez porque me levanté temprano Porque he hecho ejercicio Y no estoy como Estaba acostumbrado No me estaba alimentando bien Eso sí No me estaba alimentando bien estos días Por eso mandé a hacer una ensalada Porque los vegetales siempre te dan Mucha más energía y tal Y más si estás haciendo ejercicio Es importante que alimentes bien a tu cuerpo Y bueno Hoy también comí súper mal Me comí una galleta Unos panes y tal Eso cuando comes carbohidratos simples Te cansas rapidísimo Tengo el pelo así Que recién despertado Vamos mami Que hoy es de chofer de mi mami Vamos mami Mira qué guapa Que ya va a salir Siguiendo los pasos de su hija No, ni tanto Porque mira que yo Que yo me sentí Y yo me puse pantalón Y camisa Hoy en la noche Tengo reunión de trip otra vez Atenea me hizo una Dios mío Yo ya iba en camino Para donde Abismael A la reunión que tenemos Con Trip en línea Ya iba a mitad de camino Ya estaba casi Donde Abismael Y mami me llamó Y me dice No encuentro Atenea Y yo Ay coño Yo sé que Atenea Cuando escucha mi voz Ella sale A donde sea que esté Ella sale Me regresé Y de hecho Apenas empecé a decir Atenea Atenea Ella salió De donde un vecino No sé cómo O sea Ella llegó Pero dice mami Que venía de la calle Pues Pero me dio un susto Porque al inicio No me escuchaba Entonces yo dije No ahora sí Ya Se me va a perder la gata Pero yo tenía la fe De que pues Ella iba a escuchar Mi voz Y todo iba a ser Pero bueno Ahora sí Me voy a estar A bajar Porque Atenea Ay lo susto Que uno Nos puso a todos A buscarla Dios mío Mi mami Estaba casi muerta Ella porque Ella ama Atenea Ella le hace bullying La molesta Pero ella ama Atenea Después de como Dos horas Que horrible Esta cara Después como Dos horas De estar subiendo Vlog He podido terminar De hacer un vlog De subir un vlog Era de ocho minutos ¿Y cuánto pesaba? Pues ya me voy a la pilla Pues Ya subí el vlog Por lo menos Hoy subí dos vlogs En todas mis luchas Con todos los internets De aquí Logré subir dos vlogs Vivimos en la selva Pero la selva es linda Así que todo bien Ya casi estoy Al día con los vlogs Nada más Mañana subo dos más Y ya estaría Al día Eso es bueno